La estatua de la Minerva de Guadalajara se basó en un hombre. ¿Sabes por qué los tapatíos rechazaban a la Minerva desde sus inicios? Quédate en este video y descúbrelo. Joaquín Arias y Pedro Medina Guzmán fueron los autores de la estatua de la Minerva de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cual fue rechazada por cientos de tapatíos el día de su inauguración. El rechazo hacia la estatua se basó generalmente porque la gente coincidió y criticó su aspecto poco femenino, pues consideraron que su cuerpo y sus rasgos mestizos no correspondían con el perfil delicado y griego que todos hemos visto en pinturas. De ahí que las críticas fueran tan irónicas al grado de mencionar que la estatua de la diosa romana Minerva no estuvo basada en una modelo femenina, sino en un modelo masculino. Por eso es que comenzamos este video con la frase, la estatua de la Minerva de Guadalajara se basó en un hombre. Y para demostrar que no estamos siendo amarillistas, ponemos una foto de un periódico que asegura el rechazo inicial a un monumento que hoy en día ya es aceptado y fotografiado no solo por los tapatíos, sino también por turistas nacionales y extranjeros que visitan Guadalajara día con día. Aunque eso sí, no sabemos hasta el día de hoy quién fue la modelo mujer de la Minerva. Si el video fue de tu agrado, te pido por favor que nos regales un comentario, un like y que compartas el video con algún tapatío que conozcas. También déjanos saber qué tema te gustaría que Leyendas de Zapopan abordaran el siguiente video. Asimismo, te invitamos a que te suscribas a este canal y a las diferentes redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y las demás que estarán disponibles en la descripción del video. Por último, ya para despedirnos te invitamos a que conozcas nuestra mercancía y si es de tu agrado, te pongas en contacto para conseguir el material de tu preferencia. Muchas gracias por tu tiempo, somos Leyendas de Zapopan, hasta pronto.